La Carrosa Bienvenidos a La Carrosa, en otro episodio no nos hemos cambiado de ropa, en tres días, en tres semanas, en tres semanas ya tengo el cabello mojadito, entonces aquí estamos en otro episodio más. Pues, ¿soy yo o sigues tú? Bueno, ¿quién es tu famoso favorito? ¿Y de qué? En general, actor, cantante, stripper. O sea, en actor, actores, actores, pues puede ser Robert De Niro. No, no está en la lista. Híjoles. Pues qué bueno, porque son famosos que cometieron crímenes. Ándale, no, y qué bueno que no estás y no se me cae. Pues algunos sí son muy famositos que dicen, ah cabra, ¿a poco hicieron eso? Otros no tengo idea de quiénes son. Otro es Gloria Trevi. Ay, la querida de... Y ahorita cuando llegamos a ese, a ese, platico todo lo que... ¿Ya encontraste algo? O sea, encontré, encontré y no encontré. Bueno, el primero es Phil Spector. ¿Phil Spector? ¿Phil Spector? Eso no sé quién sea. Dice, es un productor de armas tomar. Ey. De ser uno de los productores musicales más cotizados del mundo, gracias a sus trabajos con Los Beatles, John Lennon y Leonard Cohen, y el creador del famoso Wall of Sound, estilo de grabación que le daba un toque orquestal único a las producciones musicales. O sea, este era un productor muy famoso ahí de la época de los Beatles. Ey. Phil Spector terminó en prisión acusado de asesinar a la actriz Lana Clarkson en el 2003. La mujer fue hallada sin vida con un disparo en la boca en la mansión del productor en Los Ángeles, y en 2009 fue juzgado y condenado a 19 años tras las rejas. El productor ya había mostrado señas de su carácter violento y peligroso, como cuenta el libro Comando, del integrante de Ramones, Johnny Ramón, en el que se relata que el productor los obligaba a grabar a punta de pistola el disco de End of the Century. ¿A quiénes? ¿A los Ramones? ¡No manches! Amenazándolos de que si no lo hacían bien, los iba a matar. ¿Qué? Sí. Ian Watkins. Ese es otro. Ajá. Y fíjate, ese sí fue de que, ah, con razón, ya nunca encontré la canción en Spotify. ¿Cuál? Dice El Falso Profeta. Los Prophets, ese se llama el grupo. Me acuerdo que esa canción la conocí por la lucha libre. Ey. Era una de las bandas más formatedas del rock alternativo, pero en 2013 su cantante Ian Watkins fue acusado de varios crímenes. Ajá. Pedofilia, violación, incitación al delito y condenado a 35 años de prisión. Según el reporte policíaco, el músico posee una cantidad considerable de material pornográfico prohibido en su computadora. Y además había conspirado para abusar de menores de edad. Uy, no más. Tras conocerse todos los detalles perturbadores del caso, los exintegrantes del grupo decidieron comenzar de nuevo con otro nombre y dejar el pasado atrás. Y a ese también. Sí, pues él ya está en prisión, en 35 años. Está como uno cuando trabajaba en IBM, que estaba una vez viendo las noticias ahí en casa de la mamá de Nancy. Y ahí salió que los vecinos lo habían... ¿Cómo se dice? Denunciado. Y le encontraron de... De pornografía, ¿verdad? Ajá, infantil. Ay, no, para mi chico cerdo. Y al día siguiente hicieron de varios de que te esperas en lo de no sé quién. Y era de ahí del trabajo. Era de ahí del trabajo. Yo no lo conocía, pero varios de los que trabajaba, sí. Eduardo Dávalos. Eduardo Dávalos. Más conocido como El Vado, de Cartel del Santa. ¿El Vado? Ajá, ¿no se escuchó de ese? ¿El Vado o El Vavo? Vavo. ¿Vavo, el cantante? El grandote pelón. Sí, ajá. Pues es que se sabe que es un delincuentazo. Dice, un trágico accidente. En 2007, Eduardo Dávalos, el vocalista del grupo Regiomontano de Hip Hop Cartel del Santa, fue detenido por matar a su compañero Ulises Nagit. Según la versión oficial, el asesinato fue accidental. Y aquí en realidad, Dávalos intentaba asesinar a otra persona. Dios mío, miérselo, me da tanto miedo. A quien solo logró herir en una pierna. O sea, balazos. Ajá. O sea, lo maté a él, pero quería matar al otro. ¿Y no lo encarcelaron? Sí. Tras el hecho, el cantante conocido como Vavo, se entregó a las autoridades y explicó que hoy fue una bala a perder el disparo en el suelo. Había sido lo que alcanzó a Nagit. El vocalista se leó libre tras pagar una fianza y el grupo sigue activo. Ah, o sea, el cuate no estuvo en cárcel. No, no tanto. Yo creo que era lo que hacían como deslindamiento. A mí me da miedo. Me hace bien asqueroso. Ay, no, guácala. Barth Bickernitz. Barth Simpson. Metal y asesinatos extremos. Ándale. En 1993, un caso conmocionó al mundo de la música underground y trascendió hasta los titulares mainstream de la prensa internacional. El guitarrista, conocido como Euronimus, integrante de la banda de black metal noruego Mayhem, fue acuchillado 23 veces por B. Barth Bickernitz, integrante de la banda rival Bursum, quien ya había sido arrestado por incendiar varias iglesias. Tras el asesinato fue condenado a 21 años de cárcel. Actualmente está en libertad, aunque ha sido retenido ocasionalmente por las autoridades con cargos de incitar al terrorismo. Barth Bickernitz se considera nacionalista, fan de Lord of the Rings y enemigo de las drogas. La película Lord of Chavos del 2018 relata su historia con una dosis de humor negro y mucho gore. No manches. Este sí va a ser, va a decir, ay, ¿a poco James Brown? I feel good. El negrito. Ajá. Ay, no se vayan a ofender. El hombre de color. Escopetas y abusos. El padre del funky y autor del himno como I feel good, fue arrestado en varias ocasiones por crímenes como posesión de drogas y asalto a mano armada. Dices que las drogas por la mayoría, pero el asalto a mano armada, hasta que en 88 fue condenado a 6 años de cárcel, de los cuales solo pasó la mitad preso. Lo condenó por violencia doméstica y agresión física, física brutal a su tercera esposa. Tercera esposa. Además fue acusado por su amiga Jacky Hollander de violarla mientras la amenazaba con una escopeta. No más. Caso que fue desestimado por tecnicismos legales. La denuncia se presentó fuera del plazo correspondiente. O sea... No, te dormiste. No fue cuando... No fue cuando pasó. James Brown murió en el 2006. Gary. Ella estaba loquillo también. Con... Siempre... Ah, feel good. Pues tenía que caí. ¿Cómo ponen de repente esa canción que estás así todos en silencio y qué? ¡Ah! La nati. Gary Glittler. Perversión. Perversión glam. Este músico fue uno de los artífices del glam. Vendió más de 20 millones de discos y sus canciones influenciaron a toda una generación sesentera y cochentera. Setentera, perdón. Ajá. Pero fue hasta entrados los 90 que sucedió lo que la BBC describe como la caída más espectacular y dramática de un ídolo pop. Fíjate, y de él no me acuerdo. Cuando el artista británico fue acusado de abuso infantil. ¿Cómo se llama? Gary Glitter. 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 En el juicio se comprobó que Gary Glitter hacía constantes viajes a Vietnam y Camboya. Ajá. Donde frecuentaba lugares clandestinos dedicados al tráfico de menores de edad. Y además que poseía miles de imágenes de pornografía infantil. Uno más. En el 2015 recibió una nueva condena de 19 años de cárcel. ¿Sí te salió quién es? Déjame. Gary Glitter. Gary Glitter. Pues este viejo pelón, no sé si sea ese. Pues yo creo que sí, pero no. Paul Francis Gard, más conocido por su nombre artístico como Gary Glitter, músico y compositor del glam del rock. ¿Sí? ¿Sí? Claudine Longuet. Accidente o impulso asesino. Una de las cantantes más importantes de los años 60 y 70, amiga de los Kennedy y exesposa de Andy Williams, el divo estadounidense del pop y del jazz, fue acusada de asesinar a su amante de 31 años, el socialité y esquiador olímpico Vladimir Spider-Zavich, de un disparo en el estómago. Los hechos ocurrieron en la casa de ambos en Aspen, en Colorado, cuando él se duchaba y ella accionó el arma en su contra supuestamente por accidente. Según cuenta Vanity Fair, algunas lagunas y errores durante la investigación y una buena labor de los abogados de la cantante hicieron que fuera declarada inocente y que se le era libre tras pagar una multa de 5 mil dólares y una condena a 30 días de reclusión. Con el tiempo, los Claudín Logret se casó con el abogado que llevó su caso. Y los Rolling Stone le dedican a una canción llamada Claudín, en cuya letra se relata irónicamente el crimen. Ella se lavó las manos y el juez dijo que fue un accidente, pero ella le disparó dos veces en el pecho, dice la letra. ¿No tienes ahí al Alec Baldwin? Eh, pues te podría ver, tal. Podría ver, pero bueno, pues a ver, se supone que fue accidental. Y ahorita creo que ya vamos a entrar con los dos más como fuertecitos. R. Kelly. R. Kelly, el rapero. Ajá, el de I believe I can fly. Ay, ya. ¿Ese que hizo? ¿Era el Sergio Andrade gringo? Hay un documental en HBO o en Netflix, está buenísimo, pero... A ver. Dice, el cantante R. Kelly fue condenado a 30 años de prisión por delitos sexuales, los cuales cometió a lo largo de toda su carrera musical. Y es que de acuerdo con las acusaciones de R. De acuerdo a las acusaciones, R. Kelly utilizó su fama para manipular y someter a fanáticas menores de edad. Además de los delitos sexuales, R. Kelly fue encontrado culpable por delitos de crimen organizado y tráfico de personas en septiembre del 2021. Es que es de cuenta que lo que he hecho, eso no lo he traído tan descriptivo por lo de estar en el documental. Ok. Él de repente ve a a una muchachita en un concierto de 15 años. Ok. Y aplica a la Sergio Andrade, no, mire señora, su hija tiene talento, va a venir conmigo, que el club desbande, no sé qué. Y cuando la mamá ya se la quería llevar, les ponía trabas, no estaba, se fue a Europa, no está aquí. O sea, decía que no estaba la hija. No estaba la hija. O si ella se quería ir, ponía otras acuerdas a que no se escaparan. O sea, las tenéis ocastradas. La primera acusación en su contra por abuso sexual de menores tuvo lugar en 1997, de parte de Tiffany Hawkins. Sin embargo, esta se resolvió fuera de la corte. Para entonces, el cantante famoso por su sencilla y velidad, Kim Fly, ya se encontraba en su segundo matrimonio. En el 2001, fue acusado de violencia sexual por Tracy Samson. Y en el 2002, R. Kelly, año que se presentó en Juegos Olímpicos de Invierno en Salt Lake City, se le acusó de mantener relaciones sexuales con una menor de edad. Ay no, viejo asqueroso. Sin embargo, se le declaró inocente y salió libre bajo fianza en el 2003. Ah no, bajo fianza. En el 2003, fue arrestado bajo los mismos cargos. O sea, era una tras otra. Eh, debido a una serie de fotografías selladas por las autoridades de Chicago. En el 2005, el cantante fue acusado de violencia doméstica por su esposa Andrea Kelly, quien le pidió el divorcio tras el lanzamiento de su álbum TP3, Reloaded. Tras su divorcio y su acusación por pornografía infantil, Ari Kelly tuvo problemas económicos los cuales negó y se dedicó a la publicación de su biografía. Eh, Soul Latkoster, The Dairy of Me. En el 2017, nuevamente comenzaron los reportes en su contra, por padres de familia que lo acusaron de lavarle el cerebro a sus hijas. Ajá. Lo cual derivó en el movimiento hashtag Mute Air Kelly, y el cual pretendía boicotear su música. Ajá. De hecho, en ese entonces se dice que ya no estaba en Spotify toda su música. De hecho, ya no está. Ah, ya lo quitaron. Ya no, ahí. Ay, pues qué bueno. No está su música. Y dice que, pese a que a sus abogados aseguraron que serían casos de difamación, en el 2018, Spotify retiró la música de Air Kelly de su plataforma y Lady Gaga su dato con él. En el 2019, las autoridades de Chicago entregó una nueva evidencia del video de Air Kelly con una menor de edad, por lo que se le arrestó y se le acusó de abuso sexual, agravado. Y se le incorporaron más de 11 denuncias similares. Fíjate ya cuántas tenía. No manches, qué feo. En el 2021, además de mujeres y niñas, a Air Kelly se le acusó de abusar de un menor de edad y de obstruir la justicia. Ah, sí, hasta de niños. Ajá. Viejo puerco asqueroso. Por los cargos de pornografía infantil y obstrucción de la justicia, Air Kelly fue condenado a tan solo 30 años de prisión. Ojalá ya lo hayan violado, capaz de que hasta le gusta. Pues sí, yo creo. Porque ya está enfermo. Y este es el último, el clan Trevi Andrade. Ay. Que aquí, fíjate, este. Va a venir, Gloria Trevi. El 5 de mayo. Que vayan. Regalo de cumpleaños para el Omar. Para que traten. Traten de ir. Porque fíjate, ahorita. De hecho, ahorita vas a ver, o sea, dices, ¿cómo es que ella salió libre y el otro? También Sergio Andrade ya está libre. ¿Tú estás libre? Sergio Andrade está libre. O sea, ¿cuánto duró? Bueno. Ahorita te digo cuánto duró, pero haz cuenta que antes de empezar, cuando yo, primo, yo quería buscar este caso como un episodio completo. No he encontrado información. En internet no hay. Raramente no hay. Qué claro. Y me acuerdo que encontré una página que estaba más o menos, pero todas las cosas no me da como para... Para un episodio completo. Ajá. Dije, bueno, lo voy a juntar con algo así. Ya no exista la página. Se las quitaron. Y tuve que agarrar de una, de otra, de otra, pero, o sea, es un... es una página de goble. Ey. No es como otras que te sale, siguiente, y siguiente, y siguiente. Aquí es una página de goble. Ey. No sé si esta tenga muy... Si Televisa en su momento hizo algo porque Televisa la volvió a agarrar. Ey. Y hoy actualmente tiene un equipo legal que se dedica... Que lo va a proteger. Ajá. A lo que encuentre, sale el dinero y que lo baje. Ey. Porque no los puede mandar porque es un... es un caso. No es que estén diciendo mentiras. Sí. Bueno. Como se recuerda, Gloria Trevi y su expareja Sergio Andrade fueron detenidos en Río de Janeiro, Brasil, bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores en enero del 2000. Ellos fueron denunciados por reclutar niñas y adolescentes para formar una red de abuso sexual y uno de los escándalos más sonados en la historia del espectáculo en México. El caso Trevi Andrade ha vuelto a tener relevancia luego de que dos mujeres denunciaran a Gloria Trevi ante la Corte de Los Ángeles el 31 de diciembre del 2022. Que fueron víctimas de la cantante mexicana y el productor cuando tenían 15 y 13 años respectivamente. Qué chiquitos. Sí, pues esto fue el 31 de diciembre del año pasado. O sea, el caso en Estados Unidos sigue abierto. En México le dijeron, ah, ya, ahí muere. En Estados Unidos... Allá no, no, pues es que allá no se dejan. La fecha límite para que alguien levante una denuncia ya, o sea, ya para que si nadie ya levante ahora sí ya queda cerrado, es tal fecha. Ajá. Entonces estas dos personas, no se sabe quiénes son, van el mero el último día. No sé por qué hagan, imagino que eso lo hacen los abogados para no dar tanto tiempo de que la parte acusadora se prepare. Ey. Perdón, la acusada. La acusada. Ok, el 31 de diciembre, dos personas denunciaron a la cantante en California, de acuerdo con la revista Rolling Stone, quienes detallaron qué, cito, las preparó para convertirse en esclavas sexuales. O sea, ella las preparaba. Sí, ella era la que les lavaba el coco y ya después se las pasaban al día masqueroso. Las víctimas del clan fueron Karina Yapor, Sonia Ríos, Carla Coral y Katia de la Cuesta, ella me suena, Katia de la Cuesta y Tamara Zúñiga, ah no, todavía más, Liliana Regueiro, Katia de la Cuesta y Wendy Castelo. No, fue también esta, Lailín, como una que salen al extremo. Sí, Lailín Hernández, ¿no? Ey. No, no te creas. Sí, ella también estuvo en eso, pero no sé eso. ¿De qué forma? Sí, la están fundiendo con la de Paco Staley. Ah, la güera. Ey, no, esa es otra. Cabe señalar que, según señaló el diario Milenio, la mayoría de las víctimas tuvieron hijos con Andrade, pues se han obligado a tener relaciones sexuales con el productor luego de que eran reclutadas y secuestradas por el clan. Fueron los papás de Karina Yapor, una de las chicas que fungía como corista y bailarina de Gloria Trevi en la década de los 90, quienes denunciaron ante la justicia a la cantante y a su entonces productor, por los delitos de secuestro y violación en contra de su hija, quien se integró a las filas del clan cuando tenía 12 años y habría quedado embarazada de Sergio con tan solo 14. Según las declaraciones de la propia Karina, difundidas por distintos medios desde aquella época, ella habría tenido un bebé producto de la violación de Sergio, a quien habría abandonado en España, donde supuestamente lo rescataron los papás de la joven, quien actualmente es conductora de televisión en Texas. Sí, tienen aquí un techo, creo que eso no lo traje, pero has de cuenta que él ya estaba casado, o sea, él cuando se casó, el fulano este, se casó con una de 15 años. Ay, es que cómo pueden, ay no. Se divorció y después se casó con una de 14. Porque estamos en, en las tierras esas, desde Michel, las casas. Ajá, en Games of Thrones. No, y en la actualidad, no me acuerdo en qué parte del mundo. Sí, pues en donde son como más, o sea, pero él buscaba puras así, todavía estando casado, pues buscaba así, buscaba así. Hijo, pues queroso. Y ahorita también, me acuerdo que, ahorita que hayamos esa parte de la leyenda urbana de ese entonces. Sí. La denuncia presentada por los papás de Karina dio inicio a la búsqueda internacional del, que dio finalmente con la captura de Gloria y Sergio y María Raquel Portillo ocurrida en Brasil en el 2000, con lo que dio inicio al proceso en contra de la cantante por el que pudo haber recibido una sentencia de hasta 30 años de cárcel. Pero de la cual fue puesta libertad por considerarse que no había suficientes pruebas para proceder. No, pues no, nomás llevó a un montón de niñas y las preparó. Ajá, es lo que dice, o sea, pues las otras, o sea, como ya pasó mucho tiempo, o sea, ahí se entiende que dices, ay, pues cómo vas a ver para si ya pasó tanto tiempo de la violación. Pues sí. Pero al mismo tiempo dices, son, son, son muchos casos. O sea, dices, bueno, no va a haber prueba tangente, pero tantas personas que denunciaron y me van a estar echando mentiras. Ajá. Y yo creo que hay que pausar para seguir. Dice, Gloria Trevi estuvo casi 5 años en prisión, acusada de abuso de menores. A finales de septiembre del 2004, un juez revisó el caso y fue absuelta de todos los cargos y reconocida como víctima de maltrato por parte de su expareja. O sea, sí, ahora ya. Les volteó la moneda. Sí, como que no, él les fue el que me... Pero pues ahí es donde digo, a ver, yo creo que tú ya en ciertos puntos, porque lo que yo sabía es que de repente él se iba y dejaba ella encargada. Ajá, a cuidar. Porque en ese momento, si tú sabiendo que todo eso está mal... No las liberabas. No te escapabas con todo, vámonos a las chingadas. Sí, 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 sí. Pero es que la tenía miedo y que no sé qué. O sea, ella entraba y tenía acceso a micrófonos, o sea, a medios, o sea... Sí, sí, sí. En cualquier momento puede haber agarrado en triste día y haber dicho, ¿saben qué? Está pasando esto y el otro, ayude. Ajá. Cosa que no hizo. Sí, porque por más que pasa, ¿qué le podría hacer? Bueno, no sé. Sergio Andrade dice que su pareja es Sergio Andrade, quien apareció en su vida cuando ella tenía 15 años. Violación, rapto y corrupción de menores fueron los cargos por los que Gloria Trevi estuvo casi 5 años en prisión. La cantante fue detenida en Brasil en el 2000 con Sergio y Mari Boquitas, luego de que la madre de una de las jóvenes que trabaja con la artista, Karina Yapor Gómez, levantó una denuncia ante la Procuraduría Estatal de Chihuahua. Y ahorita vamos con Sergio Andrade. Tras ser detenido con Gloria Trevi en Brasil, el conductor fue trasladado a México en 2003. Ahorita ya no los podían hacer la extradición. Donde fue sentenciado a... ¿Cuánto crees? Híjoles, voy a decir algo. ¿Cuánto darías? ¿Tú cuánto darías? O sea, ¿pero real? Por ejemplo, tomando en cuenta el caso de Arkeli. ¿Cuánto tuvo él? Él le dio un 30. 30. Y aquí también dicen que lo máximo era 30. Pues a lo mejor le dieron... Ay, ¿quieres que me vaya a lo que yo le daría? A lo que tú darías. O si son máximo 30, pues los 30. No. Siete años y diez meses de cárcel por los delitos de rapto, violación, agravado y corrupción de menores. No, es cuando vemos las leyes como son tan diferentes en un lado que en otro, ¿no? Y porque traen la palanca de Nense entonces Televisa. Pero no manches, o sea, ¿cómo una empresa puede solapar algo tan asqueroso como eso? Pues ahí es todos los casos también del este del de... Se llama la de... Ah, de esta, Sasha. Ajá. Con el... Se me grita el nombre del Otto. ¿Puede ya? Ey. ¿Quieres que me diga? Sí. Dice que... Siete años y diez meses de cárcel por los delitos de rapto, violación, agravada y corrupción de menores cometidos en Colombia. En contra de Karina Yapor. La bronca es que nomás ella fue la que hizo la denuncia. Las demás no se animaron. Hasta ahorita. Las otras dos que... Las que están anónimas. Ajá. En 2007 quedó en libertad. Y desde entonces se ha dicho que vendió propiedades para obtener recursos. Así como que vive de las regalías de sus canciones. En marzo del 2010, en una entrevista con la revista Chilango, Sergio Anderrada aceptó que siempre le han gustado a las mejores jóvenes. Cito. He sido sumamente emocional, romántico. Me gusta la gente joven, no niñas. Lo he declarado toda mi vida. Si me dices adolescentes, sí, me gustan. Son niñas. Me gusta la esencia femenina, el romanticismo. Otra realidad, y lo digo viéndote a los ojos. Y lo dije a muchos. Nunca estuve con alguien que no quisiera estar conmigo. Punto. Nunca forcé a nadie y espero no hacerlo. Aseguró el compositor en dicha oportunidad. No es cierto. ¿Te le crees? Yo no. Al final no lo apunté. Es que cuando se van a Brasil, Gloria Trevi está embarazada y da a luz a un niño. Pero es de él, ¿no? De él. Pero el bebé se muere creo que a los tres meses. Sí. Se murió. Dicen que se murió de una forma muy rara. Que dicen, ¿cómo se te murió? O sea, nació el bebé. Ajá. Tres meses y se murió. Y me acuerdo que decían hasta las noticias, porque no había internet o no estaba con internet como ahorita, que lo habían aventado al río. Y como están ellos prófugos, agarraron el cadáver y lo aventaron al río. Y se dice que Gloria Trevi ya estando en cárcel dio a luz a otro bebé, que se cree que también es hijo de Sergio Andrade. Y ese sí vive. Ese sí. Ella nunca ha dicho que sea hijo de él, pero tampoco nunca la ha negado. O sea, ese hijo ahí, por ahí está. Ajá. ¿Sabe que la tendrá? Sí. Es alguien adulto. Sí, fue en el, ¿qué? Dije, 2003. ¿20? ¿20? Ay, saber que tu mamá estuvo en toda esa porquería. Y luego, bueno, yo a veces digo, sí, yo sé que hay que perder. Pero ir a pagar un boleto cuando era una persona que hizo. Yo me acuerdo que de niña tenía mis veces. Sí, pero no sabíamos qué. Pero pues uno no sabía, uno pensaba, Javier Trevi bien chida y chida, imagínate. Yo sabía, o sea, porque lo que yo sabía era eso, que este las veía en los conciertos. Sí. Y mandaba algo. Y le era como el manager. El manager. De la gloria. Entonces que de repente las veía o en eventos o en club de fans y que de repente, oye, estoy serio. La que les gustaban. Una audición. Entonces ya iba a la audición y pues aunque no tuviera talento, la muchachilla, si le gustaba a este cabrón, pues la jalaba. Pues la jalaba. Entonces pues eso ya se ponía a platicar con los papás. Para jalar. Jalarla. Y también los papás dices, pues tal vez un poco como la, dices, pues, ¿cómo le va a hacer alguna niña, no? Pues sí. Pero pues en el mismo tiempo es como un poco reconciliado de que se las dejaban. O sea, era como si le estuvieran aventando a un internado. Pues sí. Porque no era como que vienes, vas y vienes a ensayar. No, no, o sea, te vas, te vas con él. Se las llevaba. Y ya que este los convencía o no los convencía de tanto, era cuando entraba el vioreatrevi. No, señoras, pues fíjense, yo ya lo conozco desde los 15, no sé qué. Y vea lo que está haciendo con mi carrera y no sé qué. Entonces papás me dijo, bueno, pues órale, pues vete. Y ya estando en el clan, ella era la que los preparaba, fíjate, te vas a poner esto, a Sergio le gusta que le hagas esto. Ay, no, Dios mío. Tú vives aquí, yo te vigilo. Al mismo tiempo de que esa era la cara del clan, al mismo tiempo eran las que la preparaban. Ay, no. ¿Cómo se pudo atrever a hacer eso? Tú dices, ok, dices, ay, bueno, así en un punto ella fue víctima, ok. Pues en un punto también tuvo que haber aceptado que todo eso estaba mal. Sí, porque ella ya fue cómplice de preparar a niñas para que estuvieran con el viejo este. Sí, me acuerdo que en entrevistas sí decía la del, pues la del, es que, ¿cuál es el amigo que hizo el libro? Es que hay otro que se llama, es un libro que se llama La Gloria por... La Gloria por el infierno. Ajá, pero dice quién lo hizo. No sé. Creo que de... ¿No fue la de Sailene? Creo que sí. A ver. Ajá, por... El infierno. ¿Rubena viene? No, esta va a ser otro. Aline. Ya dije Aline. Sí, es la que salen al extremo. Ah, ok. Y ella en las entrevistas decía que Gloria las preparaba. Y la, fíjate, ahí ya son dos, por ejemplo, Aline hizo el libro. Y Karina... Los papás de Karina ya son las que la... Las que denunciaron. Hacen la demanda. Sí, sí, sí. Y creo que a ella la abandona en España. A la Karina. Ajá, ella y el niño los abandona ahí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Y no, no, no sé. Y finalmente la denuncian, la deja ahí en España. Y es cuando éstas se apelan ahora, sí. Ay, no sé, son unas que... Son un par de asquerosos. Y de éste puede haber segunda, tercera y hasta quinta parte, por... Por todo lo que hay. ¿Y de artistas qué hay? Sí, pues sí. ¿Tanta porquería que hay en el medio? Pues ya, por ejemplo, de accidentes o cosas por el estilo que hay. Sí. Híjoles. Este fue el caso de artistas que cometieron un crimen. Asquerosos. Asquerosos. Arkeli. Arkeli. Y ese par de asquerosos. Muy bien. Pues... Se suscriban. Compartan. Activen campanita. Mándenos anécdotas a los correos electrónicos. La carroza paranormal y la carroza podcast. Síganos en TikTok también. De repente subimos pedacitos de lo que tenemos en el canal. Y este... Pues ahí vamos a seguir haciendo cosas. Pues... Adiós. Adiós. Asquerosos. Adiós. 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 Adiós.